Muta, preguntar. Yo pregunto. Tú preguntas. Él pregunta. Nosotros preguntamos. Vosotros preguntáis. Ellos preguntan. Responder. Yo respondo. Tú respondes. Él responde. Nosotros respondemos. Vosotros respondéis. Ellos responden. Prometer. Yo prometo. Tú prometes. Él promete. Nosotros prometemos. Vosotros prometéis. Ellos prometen. Nurehada, cantar. Yo canto. Tú cantas. Él canta. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis. Ellos cantan. Wechita. Gritar. Yo grito. Tú gritas. Él grita. Nosotros gritamos. Vosotros gritáis. Ellos gritan. Que trita. Romper. Yo rompo. Tú rompes. Él rompe. Nosotros rompemos. Vosotros rompéis. ellos rompemos. Ellos rompemos. Ellos rompemos. Ellos rompemos. Ellos rompemos. Ellos rompemos. Kuchida. Reparar. Yo reparo. Tú reparas. Él repara. Nosotros reparamos. Vosotros reparáis. Ellos ellos reparan. Ellos reparan. Eliminar. Eliminar. Yo elimino. Tú eliminas. Él elimina. Nosotros eliminamos. Vosotros eliminamos. Vosotros eliminamos. Ellos eliminamos. Ellos eliminamos. Nota. Poner. Yo pongo. Tú pones. Él pone. Nosotros ponemos. Vosotros ponéis. Ellos ponen.